Este domingo en Día a Día, los múltiples usos de limón. ¿Para qué es realmente útil y cuándo puede ser perjudicial? Sinónimo de vejez para unos, un proceso natural para otros. Y hoy en día, la oportunidad de estar a la moda. ¡Hablamos de las canas! ¿En qué se gastó o qué va a hacer con el décimo cuarto sueldo? Recomendaciones de los expertos para su uso. Domingo, nueve de la noche a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!